El fiscal general del estado Oscar Montes de Oca Rosales aseguró que desde que tomaron el mando de la fiscalía se han reducido los delitos, aunque reconoció que hace falta mucho por hacer en el ámbito de la seguridad. Durante su presentación frente al público donde estuvo presente el gobernador del estado Carlos Joaquín González, así como diputados empresarios y la presidenta municipal de Benito Juárez Marales Sama, dijo De acuerdo con un análisis realizado en la incidencia delictiva, tomando como referencia del trimestre inmediato anterior al que se informa, se observa una disminución en los siguientes delitos. El robo de vehículo que va de 49 a 37 carpetas de investigación iniciadas, lo que representa una disminución del 24.49%. Robo a negocio que va de 638 a 570 carpetas de investigación iniciadas, lo que representa una disminución del 10.66%. Despojo que va de 182 a 168 carpetas de investigación, que representa una disminución del 7.69%. De homicidio goloso que va de 199 a 192 carpetas de investigación iniciadas, lo que representa una disminución de 3.52%. El fiscal reconoció que hace falta por hacer en materia de seguridad, pero se han hecho los esfuerzos para poder mejorar los servicios y darle prontitud a los casos importantes para la respuesta. El inicio de esta gestión, la primera tarea a la que nos abocamos fue la de realizar un diagnóstico situacional para elaborar un plan de intervención multidisciplinario que privilegiara la investigación y fortaleciera los procesos penales para tener una nueva cultura institucional que registrara avances sustantivos dirigidos a la disminución de los índices de impunidad mediante el diseño de estrategias litigiosas mejor estructuradas. Ha sido una tarea exigente en la que nos hemos concentrado en todo momento, ya que no contábamos con indicadores que nos permitieran poner en marcha un plan completo, una estrategia, una política criminal, lo que derivaba en una debilidad institucional. Ahora ya lo tenemos. El fiscal aseguró que se están levantando las carpetas de investigación de asesinatos dolosos, como el caso de mujeres, donde resaltó la investigación para dar con los responsables, entre otros. Hemos iniciado procesos de mejora que transformarán los modelos de gestión de la Fiscalía. Esto nos permitirá enfocar nuestros esfuerzos en recuperar la confianza ciudadana, en agratir los tiempos de espera, en proteger los derechos de las víctimas y en procurar la reparación integral del daño, en proteger al inocente y que él o los culpables no queden impunes. Estamos cuidando el debido proceso y los derechos humanos de los imputados. No queremos que haya impunidad derivada de actuaciones deficientes o no apegadas a derecho. Estamos sentando las bases mínimas sobre las cuales se habrá de edificar acciones para la modernización de los sistemas de denuncia, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas. Gracias. 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 Gracias.